Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de escuela de Bonsai Online Hoy no voy a hablar de Bonsai, lo siento Pero es algo que es muy gracias a vosotros Y ya está, quería compartirlo porque sé que sois el 99,9% de los que os alegráis de las cosas buenas de la escuela Bueno, mirad, vamos a ir un poquito hacia atrás Yo empecé en el Bonsai poco antes de nacer Y después de eso ya me fui, estuve en una asociación, hasta que me fui a Japón Estudié en Japón y yo pretendía, por culpa del señor Miyagi, los arbolitos del señor Miyagi Yo pretendía hacer mi vida rodeado de Bonsai, es mi pasión Entonces, cuando volví de Japón, yo en Japón pretendía aprender a hacer Bonsai bien Y pretendía aprender a llevar un negocio de Bonsai Y al fin y al cabo, Tai Shoen es una super empresa de Bonsai que exporta al mundo y todo No es esa mi aspiración, ni mucho menos, es algo mucho más cercano, mucho más de tuerto Entonces, cuando volví de Japón, abrí mi tiendecita, Sankofa Bonsai En principio, esto era una empresa de servicios donde yo iba a casa de clientes, donde trabajaba árboles de clientes Que eso es algo que vamos a ver ahora también Talleres, demostraciones, trabajaba en revistas, todo Después, intenté evolucionar abriendo una tienda física de Bonsai Que ahí metí un pifiazo, ahí quebré, pero vamos, a lo bestia Y luego ya, pues, seguí trabajando de vigilante de seguridad Tenía mi empresa de servicios, que hacía un servicio al mes o dos Y son pequeños Y nada, una cagada de esto Como vigilante de seguridad hicieron un ERE Me echaron a la calle, después de 10 años en el mismo trabajo Bueno, un ERE, en realidad yo estaba ya en el punto de mira por reivindicar mis derechos Ya lo he contado alguna vez, creo Y, bueno, me echaron, me echaron No me quitaron, vamos a decir, pesado al pesado, fuera y ya está Entonces, yo eso siempre me lo tomé En principio se pasa mal, pero siempre lo vi como la oportunidad de dedicarme al 100% A lo que adoro y a lo que me gusta Y a lo que creo que sé hacer Mejor o peor Y, bueno, pues ya empezó lo que conocéis La cámara que me regaló mi mujer Bueno, me regaló Chata, ¿me dejas 37 euros, por favor? Que me quiero comprar una camarita Todo antes muy sopesado Porque cuando estaba en los foros desde Japón Me dieron mucha traya Yo lo pasé francamente mal Entonces, comentario de mi mujer ¿Sabes a lo que te expones? A la opinión pública Hay gente que te va a atacar Hay gente que te va a valorar Etcétera Bueno, vale No tengo otra cosa Tengo que tirar para adelante con esto, ¿no? Y, bueno, hice el canal de YouTube Y lo demás ya lo sabéis El problema que tengo aquí Esta es una finca Mía y de mi mujer Es una parcelita de 500 metros Y lo que yo tengo aquí ocupado Lo que veis aquí así Son unos 60 metros cuadrados Ahora con el pasillo largo Que lo que tengo es todo el tema de alveolos De sonares, los granados y todas esas cosas Bueno, pues No llega a 100 metros cuadrados lo que tengo aquí Y claro, estoy... No sé si se nota, pero bueno Tengo árboles ya Los bonsais normalmente se tienen que poner siempre Que no se toquen las copas Que no se hagan sombra Y esto empieza a estar ya un poco atestado Tengo el suelo lleno De... Siempre de plantas y de todo Tengo por aquí los sacos, todo Y esto es un poco intransitable Entonces he comentado alguna vez Que tenía la aspiración De comprar la finca de mi vecino La finca de mi vecino es tirar el muro Y seguir hacia abajo Son mil metros más Pero el hombre Pues no se decide No se decide Aparte la finca no es nada barata Y claro, también presiona un poquito Con que sabe que tiene que ser O esa, o esa Y punto Y ya está Entonces por una parte Gracias a la gente de Patreon Que yo siempre lo agradezco muchísimo Mañana, sábado Habrá directo Por cierto Que lo anunciaré de todas formas Gracias a la gente de Patreon Yo he podido Con esa pequeña contribución Y digo pequeña Porque evidentemente Oye, no da para mucho Pero oye Da para algo Puedo contar Con la colaboración De una persona Que viene dos días a la semana O tres días a la semana Según convenga Porque al final es un jardinero Que presta un servicio Como autónomo No os confundáis Con falso autónomo De una persona Que yo Tengo aquí trabajando Todos los días como autónomo No puedo pagarlo Entonces tengo una persona aquí Que viene dos veces a la semana Tres veces a la semana Depende de la carga de trabajo que haya Me cobra sus servicios Y ya está Tiene su empresa de jardinería En vez de cortar el césped Pues hace bolsitas de sustrato A granel Ya está Y me lo factura Lo mismo que un fontanero Que un jardinero Que un piscinero De hecho es jardinero Entonces Gracias a eso Yo estoy pudiendo hacer vídeos Todos los días Quizás no Tan elaborados como me gustaría Quizás no Con tomas detalles Me habéis preguntado Oye David Ya no utilizas el set de grabación Tengo el set de grabación ahora mismo Hasta arriba de cajas de bolsa Está un poco de vergüenza Pero es que no me cabe más Y bueno He conseguido Y os lo cuento ahora Porque acabo de colocarle el teléfono A mi gestor No la finca de mi vecino Sino una que está un poquito más allá Que son 900 metros cuadrados Que tiene una nave A medio a hacer Con su pozo Con sus plaquitas Y tal Una cosa así muy Apañada Para hacer allí La tienda online Entonces Ahora la escuela de bonsai online Va a tener Esta zona de aquí No es lo que yo quería hacer Yo quería Seguir para allá Y hacer una finca grande De mil metros Con todo Con una exposición de bonsai Así como esta Una zona rollo galería Luego la parte de producción Que sería una navecita Con el tema de las cajas Y todo Pero bueno No ha podido ser así He comprado A esa finca Bueno he comprado esa finca Hoy me han dado el ok Así que ahora El lunes El contrato de arras y señal Y ya hasta firmar En notaría Y ya está Y ahora ahí Empezar a levantar muro Habilitarlo todo Que si queréis Yo lo voy subiendo Aparte de los vídeos de bonsai No es o eso O vídeos de bonsai No Es los vídeos de bonsai Y además Actualizaciones diarias De la evolución De lo que será La tienda online De la escuela de bonsai online Y entonces Eso Y bueno Dices tú Bueno y a mi que me importa Yo te digo Que te calles No te pases No te vengas arriba Porque estoy yo aquí En modo agradecido Con la patata Tienda Eso en que os Repercute a vosotros Os explico Gracias a las aportaciones De la gente de Patreon Oye No es que yo no estoy en Patreon Corre Hay vídeos todos los días Hoy he hecho uno Cepillando el sustrato De un Olivo Y explicando el cómo Y el por qué ¿Cuánto tiempo llevamos? Siete minutos Bien No me alargamos mucho Eso en que os repercute A vosotros Ahora todo lo que es Árbol de venta Al público Joyitas a la venta Todo va a estar allí En la otra parcela Y aquí Voy a tener solo Una especie de Exposición de bonsai Exposición siempre entre comillas Porque lo que hay son mis árboles Lo que hay es lo que hay No hay más No es que voy a comprar Una colección de bonsai No voy a comprar nada De hecho Llevo tiempo En modo austeridad absoluta David Llevas unas camisetas De Stephen Curry Y unas Jordan Que te cagas Ya lo sé Pero no las pago No las pago Esas zapatillas Normalmente me las mandan Las marcas A cambio de que haga Vídeos Hablando de ellas Y tal Tampoco me pagan por ello Pero bueno Me regalan unas zapatillas Que para ellos Es un gasto irrisorio Y llevan una publicidad Muy grande Escuela de bonsai online Es el canal de bonsai Número uno del mundo En todos los idiomas Sé que puedo volar Es el canal de bonsai Número uno del mundo De habla hispana Esto no es por fardar Aunque haya sonado Un poco así Es que estoy muy contento Pues Llevo una etapa grande De austeridad absoluta Y Bueno pues Ahora me toca Hacer Muy gordo La tienda online allí Y esto va a ser Como un plato De grabación Como un set de grabación Voy a poder grabar Mucho más y mucho mejor Dentro del estudio De grabación Que eso se hizo También a modo De crowdfunding Voy a poder moverme Por aquí con su altura No como ahora Que prácticamente no quepo Porque tengo aquí Un hilo de espacio Porque está todo lleno De sacos De todo Ordenado No está tirado Pero es un poco agobiante Tema de plantones Tema de esquejes Que miro para acá Porque tengo aquí Veréis Los Esto no puedo Los esquejes Que hice Los esquejes Que los plantones Que planteé aquí De esta colección Que me donaron Pues los tengo Todos por aquí Así metidos Esos irán a la otra finca Mi pequeña producción Irá a la otra finca Y además Haré Mi propia producción De bonsai Que es algo Con lo que sueño Desde hace tiempo El año pasado La empecé Por los ficus Me habéis preguntado Por ellos Además tengo una Plataforma inventada Y patentada Genial Para hacer los nevaris Perfectos Que es algo Que voy a compartir Con vosotros La semana que viene Vamos a hacer Los trasplantes De la producción Y no solo voy a hacer La producción de bonsai Sino que vais a ver Paso a paso Como hago mi producción Eso obviamente Puede ser contraproducente En cuanto Que pueda ver Otra empresa Y hacer exactamente lo mismo Pero oye Esto no está hecho Para la competencia Competencia No veáis mis vídeos Por favor Gracias Esto está hecho Para quien quiera Hacer lo mismo En su casa Y punto Oye Que tú te quieras Hacer un bonsai Desde cero Yo te voy a explicar Cómo Con la plataforma Poniendo el árbol Cómo Cuando hay que hacer Los cortes Cómo hay que hacer Los giros Cómo hay que dejar Las ramas de sacrificio La ubicación de las ramas Todo Y al final va a pasar Como con los bonsai cero Como los sonares Y todo Están preciosos Tengo que hacer también Actualización de bonsai cero Más cositas Una cosa que dejé de hacer Hace mucho tiempo Precisamente Por falta de Un poco de tiempo Y un poco de espacio Porque me juntaba aquí Con un montón de árboles de clientes Era lo de trabajar Árboles de clientes Eso dejé de hacerlo Voy a retomar Trabajar árboles de clientes Una cosa que hacía Cuando tenía Sankofa bonsai Porque yo Sankofa bonsai Era una tiendecita Súper chica Pero luego Tenía mi parcela Y me los traía aquí Los árboles Pues una cosa que yo hacía Hace muchos años Era el tema de la guardería De bonsai Gente que me mandaba Sus bonsai Se quedaban aquí En guardería Porque se iban de vacaciones 15 días Un mes o lo que fuera Y cuando volvían Pues yo se los devolvía Y ya está Por supuesto Eso con una serie de gastos Pero un gasto Lo mismo De vergüenza Era entonces Hace 10 años Un euro al día Por bonsai Es decir Tú me mandas Este bonsai Durante 30 días Para que yo te lo cuide Con agua de osmosis Y todo Y pagas 30 euros Y te quitas de problema Porque ya sabemos Que el índice De mortandad mayor No sé si está bien dicho eso De un bonsai Es cuando te vas de vacaciones Y se lo dejas a tu vecino A tu suegra A tu padre A tu hermano A quien sea Siempre se muere El bonsai Y o nos lo encontramos Muy mal Cuando yo fui a Japón Que mi madre me regaba Los bonsais Un día sí Un día no En verano Muchos muertos Y el ficus Grande grande De la rama injertada Ese estaba el pobre Que la vas a comer Lo perdón ficus Y se vino arriba Voy a tener separada La tienda online De la De los vídeos de Youtube Esto se va a quedar Solo como un plato de grabación Voy a tener mucho más espacio Voy a tener La capacidad otra vez De hacer Trabajos sobre bonsais de cliente Que eso está muy bien Porque yo entiendo Que puede cansar Que siempre me veáis Hacer lo mismo Y yo tampoco puedo estar Comprando árboles constantemente Para tener material nuevo En la escuela Como este Que precisamente fue un regalo Y voy a volver a tener El servicio de guardería Ya este año No creo Pero bueno Sí Para julio seguramente sí Pero bueno El año que viene Seguro Este año Seguramente también Pueda coger árboles de clientes Por un precio módico Y tenerlo ahí Que vayan Tal Y aparte Dentro de ese servicio Había otro Que es lo mismo Pero un poco más Premium ¿No? Que es el servicio O sea Me lo dejas en guardería Durante un mes Tres meses Un año Cinco años Lo que tú quieras Todo eso va por contrato Y claro No solo te lo mantengo vivo Sino que yo lo voy trabajando Lo voy agambrando El abonado El pinzado Si hay que trasplantarlo Se trasplanta Muy rollo Taisho Y ya está Y ya está Esas son básicamente Las noticias Estoy muy contento Estoy muy contento Porque La escuela crece Y todo va Cogiendo un orden Es muy importante Lo dije el otro día En un audio Que le mandé A Samuel Sánchez Piña En un vídeo Y se fue Un mensaje A sus suscriptores Es muy importante Para un creador De contenidos El apoyo De su audiencia No me refiero Solo al apoyo Económico Que por supuesto El tema de Patreon No voy a decir Que ha salvado La escuela del todo Pero si es el que me permite Hacer vídeos diarios Y no tener que hacer Un vídeo Como empezó la escuela Cada 15 días Porque tengo que trabajar A marcha forzada Es muy importante El apoyo De los suscriptores A un canal de Youtube Porque siempre está pensando Estoy pensando A ver Cómo puedo romper Cómo puedo sorprender Puedo hacer una cosa nueva El otro día Tuve una idea brillante Para hacer una serie de vídeos No un vídeo Una serie de vídeos Y es algo que voy a llevar a cabo Y es muy importante El apoyo He visto canales Yo sigo canales De Terrariofilia Y de muchos Yo soy muy bichero Muy de animales He visto canales Muy buenos Muy buenos Con un contenido excepcional Que dices tú Es imposible Que este contenido Sea gratis Pues he visto Dos canales en concreto Que han dejado De subir vídeos Porque son canales Que después de muchísimos vídeos Un contenido Que no tiene precio Tenían 1500 suscriptores 2000 suscriptores Apenas comentarios Es verdad Eso aburre Eso harta Yo afortunadamente Tengo La mejor audiencia Del mundo Por cierto Hablando de la mejor audiencia Del mundo Que me lo preguntó alguien ayer Y ya con esto voy a concluir Porque me está saliendo Un vídeo largo Para no trabajar un árbol Bueno He enseñado Un cedro Me preguntó alguien ayer Si este año No participaba En los premios 20 vlogs Este año Estoy inscrito Por inercia A los premios 20 vlogs Estamos en plazo de votación Veis que este año No he dicho ni una vez Y votadme en los premios 20 vlogs Por favor La verdad es que Creo que os he machacado mucho Con el tema de los premios De vamos a votar Vamos a votar Estoy participando En los premios 20 vlogs Como escuela de bonsai online Como estanques y terrarios online Y como sé que puedo volar Quien quiera ir y votar Que vote Y si no Pues La verdad Es que no sé ni siquiera Si este año voy a poder ir Porque Ahora Se viene lo que se viene La obra de la finca Empezará seguramente En un par de semanitas Si queréis Voy subiendo actualizaciones diarias De cada paso que vamos dando Y vamos Para que veáis Nacer todo esto Daos cuenta Cuando os digo que Sois los mejores Suscriptores del mundo A mi lo de funk Si esa no me gusta Porque luego No sé Somos más Es un trato muy familiar Muy de amigos Yo cuando os veo por la calle Y me saludáis Charlamos y tal No es una cosa de Fotos No ¿Sabes? ¿Qué haces? No me hagas fotos ¿Qué haces? No me toques Cuando se te pone al lado No me toques Pues Habéis visto Crecer la escuela De bonsai online Desde el cero Cuando yo empecé Allí en aquella esquina Con el vídeo detrás Así ¿No? Bienvenido a mi escuela de bonsai Yo soy David Cortiza Y desde este momento Esta va a ser vuestra escuela De bonsai online Donde todos seréis bien recibidos Y estáis invitados Súper cortado Y siempre con mi ropita De baloncesto Que es algo que me criticaron Al principio Pero oye Lo siento Es así Y No lo sé Yo estoy muy ilusionado Con la escuela de bonsai online A mi me gusta hacer vídeos No hay algo que tú digas Voy a hacerlo con toda la asco del mundo Porque es mi trabajo A mi me gusta hacer vídeos Me gusta compartir con vosotros Me encanta Cuando la gente me dice Oye David Cuando estamos en el foro De la escuela de bonsai online Que antes era el chico bonsai club Ahora es Escuela de bonsai online club O algo así No lo sé Os lo pongo aquí Pues en el foro Cuando hay foros de bonsai cero De todo Donde la gente va poniendo La evolución de sus árboles Y es increíble Ver como gente Que ha empezado Con su bonsai cero Desde cero Y con conocimientos cero De bonsai Tienen ahora bonsais espectaculares Pero espectaculares Que dices tú Pero Yo no lo hubiera hecho igual O sea A mi no me hubiera salido tan bien Pues es maravilloso Y ver La ilusión Y la satisfacción En los comentarios De esa gente Con los Eso Con el orgullo que tienen De lo que han conseguido Desde un plantón De 5 euros Y un kit de cultivo En coladores Pues es apasionante Es apasionante Es apasionante A mi de verdad De verdad Se me pone Y no es cachondeo Se me ponen los bellillos Así un poco de punta A mi todo esto Me emociona mucho Es algo que me Que me mueve Que me mueve Hay mucha gente Que me recrimina siempre Que si esto Que me monta un negocio Que si Patreon Que si no se cuanto Que si los anuncios Había que los anuncios Es verdad Intento mantener a flote La escuela de bonsai online Todo Requiere Mucho tiempo Mucho esfuerzo Esta cámara Que me está grabando Ahora mismo Es una cámara Que cuesta 1000 euros Y Oye Vosotros disfrutáis De esa calidad De esa imagen Y ya aparte De los contenidos Que yo lo hago De mi tiempo Y tal No pagáis nada Simplemente os interrumpe Un anuncio Que a mi me incordia A mi también me incordia La verdad ¿Cuántas veces Hemos entrado A ver un diario digital Un video Han puesto un video De la reina El desplante de la reina La otra reina Y no sé cuánto Y Un anuncio Otro anuncio Ya cuando empieza el video Dice tú ¿De qué era? Yo no me acuerdo De que iba a la película Es un poco así Yo entiendo que lo de los anuncios Es un poco incordio Pero es una forma De mantener a flote En la escuela de bonsai online Sin que vosotros Tengáis que aportar nada Simplemente asumir Esa pequeña molestia Que os ponen a saltar anuncios A no ser Que no sean de los que interrumpen Sino que simplemente Es un banner Que sale abajo Es una forma De mantener la escuela de bonsai Y a flote Yo de hacerme más rico Y ya está Ya está De verdad Lo de las ollitas a la venta Habrá mucha gente Que no pueda comprarlo De Latinoamérica De Canarias De Andorra De Ceuta Melilla Pero bueno Yo siempre voy a destacar Las cualidades del bonsai Y os va a servir también Como guía Para cuando tengáis que verlo Saber lo que Hombre Siempre que os gusta No os gusta Pero hay fallos Que son insalvables Como el pino que tengo ahí Que es un pino Que yo no lo hubiera comprado nunca Pero bueno Está ahí Y cosillas así Así que De verdad Estoy Hay mucho agradecimiento En mí Os lo juro De verdad Voy a hacer la producción De bonsai La voy a compartir Con vosotros Para que podáis hacer Una especie de bonsai Cero de otra forma Voy a volver a trabajar Árboles de cliente Para que veáis Mucha más variedad De árboles también Y Sobre todo De especies Y cosas Que entran y salen Para que haya Mucho más flujo De contenido distinto En la escuela de bonsai Voy a estar pensando siempre Cómo mejorar Y cómo evolucionar Dentro de la escuela Para que vosotros podáis Seguir Aprendiendo Siempre que llevamos Más de 2000 vídeos Todavía Y nada más Que hemos hecho empezar Y oye De verdad Que muchísimas gracias De corazón De todo corazón Y Que lo voy a compartir Todo Aquí no hay secretos Un abrazo Que lloro Y hasta el próximo vídeo